¡Hola! ¡Mira, chalo, chalo! No le escuché a mi vida Arránate, por favor ¡Muy raro! ¡Muy raro, chalo! ¿Por qué es surrealista? Cantando falso ¡Ya, por mamá, la dejalea! Queremos jalea Queremos jalea ¿Qué pasa si le saco Kipi si lo mando a mi mamá? ¡Mira! 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 ¡Vá ser la Kipi! ¡Mira, mamá ¡Mira!